En esta oportunidad vamos a hablar acerca de gráfico de barra simple y gráfico lineal. Tenemos por ejemplo las edades de un grupo de personas, ¿verdad? Que en total fueron encuestados 21. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Sencillo. Lo primero que vamos a hacer es el gráfico de barra simple. Ahora, trazamos la línea vertical en la horizontal. Ahora, aquí va a ir en el eje Y, va a ir la frecuencia. Y en el horizontal van a ir, en este caso la variable, que son las edades. Ahora, si nos damos cuenta, la primera edad es 36. La siguiente edad es 37. La siguiente es 40, 45, 47, 50, 52 y 54. Ahora, la mayor frecuencia que tenemos es 5. Entonces lo vamos a hacer de 1 en 1. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Empezamos. ¿Cuántas personas son que tienen 36 años? Son 4. Entonces, decimos, 1, 2, 3, 4. Llegaríamos con 1 por ahí. Y trazamos el gráfico. La siguiente. 37. ¿Cuántos son los que tienen 37? También son 4. Hacemos lo mismo. Hay que procurar que el ancho de la barra sea el mismo. Por eso es mejor que trabajen con cuaderno cuadriculado. El siguiente. ¿Cuántas personas tienen 40? Son 2. ¿Cuántas personas tienen 45? También 2. ¿Cuántas personas tienen 47? 1. ¿Cuántas tienen 50? 5. Ahí ya está arriba. ¿Y cuántas personas tienen 52? 2. ¿Y cuántas tienen 54? 1. Como podemos ver, según el gráfico, la mayoría, o mejor dicho, la mayor edad que hay en las personas encuestadas es 50. ¿Y cuántas personas dijeron que tienen 50? 5. Lo que podemos decir también, que la mayoría de las personas encuestadas tienen 50 años. Su mayor edad es 50 años. Ahora vamos con el gráfico lineal. Hacemos el mismo procedimiento. La única diferencia es que ya el gráfico ya no va a ser barra en lo que deline. Aquí sería la frecuencia. Aquí serían las edad. Tenemos 36, 37, 40, 45, 47, 50, 52 y 54. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora empezamos. ¿Cuántas personas tienen 36? Ya vimos en la tabla que tienen 4. Hoy va a ser, perdón, hoy va a ser una gráfica lineal. ¿Cuántas personas tienen 37? También tienen 4. ¿Cuántas personas tienen 40? Tienen 2. ¿Cuántas personas tienen 45? Tienen 2. ¿Cuántas personas tienen 47? Tienen 1. ¿Cuántas personas tienen 50? Tienen 5. ¿Cuántas personas tienen 52? Tienen 2. Y ¿Cuántas personas tienen 54? Tienen 1. Ahora unimos los puntos. Y el gráfico nos queda de esta manera. Ahora continuando con las gráficas. Tenemos este ejemplo. Con la siguiente información construye un gráfico de barra múltiple simple. Donde el número de estudiantes por sexo matriculado en el noveno grado del centro escolar Cantón Platanares. Durante los años 2008 a 2010. Están de la siguiente manera. En el 2008 fueron matriculados 10 femeninos y 30 masculinos. En el 2009 fueron matriculados 25 femeninos y 10 masculinos. Y en el 2010 fueron matriculados 15 femeninos y 25 masculinos. Lo que vamos a hacer es elaborar el gráfico de barra múltiple. ¿Por qué se llama múltiple? Porque en este caso ya van a ir. Aquí va la frecuencia. En este caso ya van dos opciones de la variable. Que tenemos la opción femenina y la opción masculina. Ahora aquí van a ir los años. Ahora bien. Aquí van a ir los números de estudiantes. Número de estudiantes. Y decimos. En el año 2008. Fueron. Vamos a ir de 5 en 5. 5. 10. 15. 20. 25. 30. En el año 2008 fueron matriculados 10 femeninos. 5. 10. Y 30 masculinos. 5. 10. 15. 20. 25. 30. En el año 2009 fueron matriculados 25 femeninos. 10. 15. 20. 25. 25. Y 10 masculinos. 5. 10. 10. Y en el 2010. 10. Fueron matriculados 15 femeninos. y veinticinco masculinos. Como podemos ver nosotros en la gráfica, donde hubieron más matriculados masculinos, prácticamente fue en el año 2008. Mientras que donde hubo más matriculados en el sexo femenino, siempre en el grado de noveno grado, en el centro escolar Cantón Platanares, fue en el año 2009. Y así tenemos nosotros la gráfica. Podemos hacer algo para diferenciar en la barra. Le vamos a poner femenino, así, y masculino. Y lo vamos a poner así. Vaya, entonces este sería masculino. Este sería masculino. Este sería masculino. Ustedes lo que pueden hacer también es utilizar los colores para que se les vea mejor su presentación. Gracias. 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 Gracias.